Y maldero, toca me timpan Y maldero, toca me timpan Que la cumbia ya va a tocar Y maldero, toca me timpan Que la cumbia ya va a tocar Y la cumbia es como tu zapato Con sentimiento en el corazón Es un amor y es un amor y un valero Y el primero que toca la cumbia Que la cumbia es como tu zapato Pero que se me gusta la cumbia Y el primero que toca la timpan Y maldero, toca me timpan Que la cumbia es como tu zapato Con sentimiento en el corazón Es un amor y es un valero Y el primero que toca la cumbia es como tu zapato ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos sentimos bendecidos! ¡Gente preciosa, gente hermosa! ¡Saludamos a la gente que está hasta atrás en la parte de atrás! todo mundo! ¡Estamos en la misma fiesta! ¡Sí, señor! ¿Y dónde están las mujeres solteras esta noche? ¡Arriba mano todas las mujeres solteras! ¡Arriba la mano! ¡Qué bonito se ve Charlie! ¡Sí! ¡Es un ambiente precioso! Se los damos a la gente de ti. 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 Se los damos a la gente. Se los damos a la gente de ti. 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 Se los damos a la gente. Ya nací Todos los amigos de Calhúmen 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 Calhúmen Todos los amigos de 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 Calhúmen Calhúmen Todos los amigos de Calhúmen Todos los amigos de Calhúmen 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 Calhúmen